Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Lo primero que quiero hacer es agradecerte por haber hecho clic sobre este contenido. Cuando he abordado este tipo de temas, suele ocurrir que los algoritmos de la plataforma no lo recomiendan, no lo hacen ir más allá, al igual que otros temas que de vez en cuando desarrollo. Por lo que termina siendo fundamental que la persona que tiene la oportunidad de escuchar en este día la información, interactúe con ella, porque muchas veces queda en el olvido y hay temas que debemos hablar. La literatura panameña, y en específico su historia, es muy rica. Lastimosamente, tenemos de manera generalizada una concepción muy minimalista de este país. Si usted no es de Panamá, que es lo más seguro, le invito a que abra su pensamiento a un aprendizaje nuevo de un tema que no solamente ocurrió en Panamá, sino también en toda América Latina. Y de una u otra manera, esa influencia aún perdura hasta nuestros días. Lo primero que quiero mencionar es que la autora, Maricín González, escribió una obra titulada Lógicamente, yo no conozco a la autora, pero había visto por internet en el año 2020, cuando se dio el tema que afectó a todo el mundo, que este libro venía. No lo pude conseguir en aquella época, actualmente nos encontramos en el 2024. La realidad es que pude comprarlo finalmente en diciembre de 2023. Maricín González nació en Colón. Ha escrito múltiples artículos y tiene una formación académica interesante. Generalmente, su literatura se basa en ensayos. Y uno que también me parece fundamental y que podemos abordar en otra ocasión es ¿Por qué un balboa y no un cémaco? Esta autora busca brindar a las nuevas generaciones una aproximación a sucesos muchas veces olvidados y hasta con un tema novelístico y de actualidad para hacer atractivo a la juventud una literatura histórica con el propósito de que diversos sucesos no caigan en el olvido. La Universidad Tecnológica de Panamá es quien vende esta obra y de igual forma la de ¿Por qué un balboa y no un cémaco? Teniendo esto presente, es importante ahora sí entrar en el golpe de estado de 1949. Panamá, desde que se fundó como república, ha tenido esa influencia constante de los Estados Unidos de América. Quizás usted conoce a Panamá meramente por el canal, que es lo más conocido. Algunos también nos conocen por Roberto Durán y por temas puntuales. Pero nuestra historia tiene ciertos tintes interesantes. Tuvimos un personaje con una vida fantástica en cuanto a su análisis. A través de los años se ha escrito poco de él, pero influyó tanto en la política panameña que sin quererlo ver en aquel momento, definió gran parte del siglo XX de este ismo. Me refiero a José Ramón Cantera. Su educación mayoritariamente tenía un corte militar. No podemos obviar que en aquella época era esto muy normal. Y cuando el joven Ramón regresa a Panamá, poco a poco va escalando a través del tiempo. Nuestro país en aquel momento no tenía un ejército. Lógicamente porque los Estados Unidos habían intervenido fuertemente en que esto no se diera. Ya que hasta cierto punto nos encontrábamos resguardados por ellos y al mismo tiempo permitía que no hubiera una fuerza que pudiera oponérseles. Cuando Ramón empieza a obtener puestos de mando y jurisdicción transforma a lo que en esos tiempos se conocía como la Policía Nacional y entran en estas estructuras los tintes militares. Consigue prerrogativas para ellos, mejoras de salario, también una evolución en cuanto a sus condiciones, su entrenamiento, tantas cosas. Incluso la obra nos menciona que la disciplina se vuelve fundamental. Es decir, antes de la llegada de José Ramón Cantera a esta institución, se tiende a decir de manera muy vulgar que la policía era solo de pito y tolete e incluso no había una organización ni tan siquiera una mística para la profesión. Pero esto fue cambiando. Lo que ocurre entre esto y el golpe de estado de 1949 es que poco a poco, a medida en que van pasando los años, José Ramón Cantera va adquiriendo poder. El tema del poder lo hemos abordado brevemente en algunos videos del canal. Pero existen diversos tipos de este concepto. Muchas veces hablamos del poder político, económico, militar, social y se subdivide en otras tantas ramas. Ramón controlaba una policía militarizada. Además, poco a poco había conseguido influencia social e incluso poder económico. Lógicamente, no tan grande como otros de la época, pero se estableció hasta cierto punto como un árbitro en lo que se daba dentro de la política panameña. Lo único que le faltaba para la época a José Ramón Cantera era el poder político. Cuando el presidente Domingo Díaz Arosemena asume la presidencia en situaciones bastante controversiales hasta el día de hoy, la autora describe este suceso de la siguiente manera. El ilegítimo régimen de Mingaché es de corta duración. No ha cumplido un año de haber sido juramentado cuando sufre un repentino paro cardíaco, es hospitalizado y fallece. El 28 de julio de 1949 toma posesión de la presidencia su primer vicepresidente, el doctor Daniel Chanis Pinzón. Su gobierno también fue efímero. Mingaché es el nombre con el que se le conocía a Domingo Díaz Arosemena, presidente del 7 de agosto de 1948 a 28 de julio de 1949. 1949 es el año de los cuatro presidentes. Si bien es cierto, se separa y fallece Domingo Díaz Arosemena, llega de una vez Daniel Chanis Pinzón. Este asume del 28 de julio de 1949 al 20 de noviembre del mismo año. Aproximadamente cuatro meses. la caída de Chanis se produce cuando se enfrenta a José Ramón Cantera y le exige su renuncia. Es cierto, como he podido leer, que el presidente tenía la facultad de despedirlo de su puesto dentro de la Policía Nacional que era muy alto. Sin embargo, el presidente Chanis no quería esto, quería que renunciara. Ramón, como era lógico, se negó. Chanis lo apresa, le avisa al segundo al mando de la comandancia de la policía que también ha sido sustituido y envía a tres personas que serán los nuevos en asumir los puestos en la Policía Nacional. Este señor que se encontraba directamente en la policía que no era ningún tonto busca cuántos efectivos habían activos al día en que se produce esto ordena que tan pronto estos lleguen sean apresados. El que contestó ese teléfono al presidente Chanis y se encontraba como segundo al mando se llamó Bolívar Bayarino. Fue tanta la presión que hizo Bayarino con la policía que consiguieron que liberaran a Ramón y este regresa a su cuartel. Desde ahí le exige la renuncia al presidente Daniel Chanis a lo que este primero se niega y al final termina realizándola. Ocurre un entramado de poder donde asume la presidencia Roberto F. Chiari lógicamente porque había renunciado al presidente. Lo interesante de todo esto es que para el año 1949 Roberto F. Chiari no sumaba ni restaba. Incluso el libro da a entender que Ramón lo considera como un cobarde porque solamente duró en el poder cuatro días. La razón de esto es que cuando la asamblea nacional cita al presidente Chanis para que explique sobre su renuncia a la presidencia este dice en voz abierta que José Ramón Cantera lo obligó a firmar la renuncia la rompe y dice que él es el legítimo presidente de Panamá y que va a retomar el poder. Esto se lo impide la policía nacional y Ramón que era familia también de Roberto F. Chiari lo confronta a lo que Chiari dice que no le queda más nada por hacer porque el presidente rompió su renuncia irrevocable y la Corte Suprema de Justicia dijo que efectivamente es cierto que si el presidente renunció asumía Roberto F. Chiari pero como el presidente fue coaccionado y rompió la carta de renuncia ahora volvía a ser el presidente sin embargo Ramón se impone y aquí vemos el punto más alto de todo esto él sabía José Ramón Cantera que en el año de 1948 con esas elecciones turbulentas y con la proclamación de Domingos Díaz a Rosemena que se había cometido un fraude sin embargo en el año 1948 guardó silencio pero en 1949 impone se dice incluso que el comité electoral de la época con un recuento de votos reconoce que el legítimo presidente era Arnulfo Arias Madrid es decir José Ramón Cantera impone a Arnulfo Arias Madrid aún en contra de lo que decía la Corte Suprema de Justicia y este desempeña su rol hasta el año de 1951 hay muchos más detalles obviamente pero si nos centramos y abordamos lo mínimo el video se nos va muy largo lo que si quiero reflexionar sobre este tema es que lo que hizo Ramón es interesante porque al militarizar la policía eso nos llevaría posteriormente al año de 1968 cuando se da el golpe de Estado precisamente al doctor Arnulfo Arias Madrid porque esta institución va cambiando de ser solamente policía nacional a lo largo del tiempo de igual forma Ramón que ya se había convertido en el hombre fuerte ese concepto de una persona que podía dirigir la política el gobierno y todo lo que se presentara se puede decir hasta cierto punto que se convirtió en un mito o una leyenda y en el año de 1952 se hace presidente luego es asesinado al día de hoy no sabemos quién lo mató hay mucho misterio también mucha información que nos ha querido desvelar al respecto pero en la historia tenemos personajes que a veces pasamos por alto que nos olvidamos de ellos quizás solamente se recuerda José Ramón Cantera por el magnicidio un presidente asesinado y no se sabe qué ocurrió realmente o por qué quizás se recuerda a Ramón por una escuela pero es interesante como una persona que al día de hoy no hablamos mucho fue en realidad quien definió el futuro de Panamá para el siglo XX posteriormente vemos que tenemos en la época de la dictadura otros hombres fuertes y este concepto no obstante debemos recordar que en todos los países hay una historia muy rica y autores que hablan de estos temas es fundamental porque sí han pasado tantos años desde que esto ocurrió pero vivimos los mismos problemas de esa época quizás algunas cosas han mejorado por supuesto pero no debemos desconectarnos de nuestra historia porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla no importa de qué país seas te apuesto que si eres de Latinoamérica o de otra parte del mundo te has encontrado con figuras que pasan desapercibidas pero que también han definido la historia de sus naciones gracias por haberme escuchado si te gustó el vídeo del día de hoy por favor suscríbete al canal y compártelo para permitirme hablar en otras ocasiones de figuras históricas literatura de los países y promover el conocimiento de la historia te espero la próxima ¡Gracias!